Chams ¿Está dormido? Pues estaba No me puede despertar así señor, me va a matar de un susto Mira, así está asustadísimo Me puede decir que es tan urgente como para despertarme a las 3 de la mañana Por fin llegaron Los muñecos de El Hamlito ¿Los que pidió hace 5 años? Sí No quisiera yo ser pesimista Pero se me hace que esos ya no sirven Vamos a ver Vamos a ver si este Pues vamos a ver pues Tengo que reconocer que están simpáticos eh Pique el botón Cállate Hugo Si lo sé usar Ya Si alguien aprieta el botón Sí, perdón, pero es que Tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas A 10 pesos el hilo Sí, sí funcionan Pues dígamelo usted ¿Ya está la gasolina a 10 pesos? Pues no Pues entonces no sirven Estos muñecos están pasados de moda A ver, otra vez Aprieta Cero Corrupción Cero impunidad Ni A mis hermanos Ni a mis hijos Ni eso puede funcionar Señor ¿Qué? ¿Cero corrupción? ¿No le suena nada al fraude de Segalmex? Pues sí Y cero impunidad ¿Y qué me dice de los contratos de los amigos de...? ¿De quién? Señor De mi hijo, ¿no? Sí Estos muñecos ya son obsoletos Una más Y ya El año próximo Ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca ¿Ya ve? Ya no sirven para nada ¿Qué hacemos? Pues no sé A lo mejor le podemos cambiar el nombre al muñeco ¿Cómo está eso? Pues le podríamos poner Amlito Promesas No me gusta tanto, o sea ¿Por qué no? Si Promesas es lo único que ha hecho Te dije que no Yo lo digo para que se vendan Hasta le podríamos hacer una canción Si tú sabes que ya no vas a cumplir Haz promesitas Y queda bien Amlito Ya Ya chole Bueno, ¿entonces qué hacemos? Ah, pues pide otros Uy, señor Pero de aquí a que llegan Mejor vamos pidiéndolos de Xochitl Galvez Imbécil Hostos Podcast